¿Pasamos música? Vamos a hablar de música con Alejo y nuevo trabajo discográfico, DVD, de todo un poco. Efectivamente, está bien orientado, está bien rumbeado el señor Roberto, porque vamos a hablar de la vela puerca, vamos a hablar de esa gran banda uruguaya que presentó un nuevo DVD, DVD que fue grabado y que está compuesto por 25 temas, temas que ellos mismos exhibieron o cantaron en las presentaciones que hicieron en el mes de agosto del año pasado en el Luna Park. Así que un DVD con 25 temas grabados en vivo, se llama Uno para Todos y tiene que ver con el espíritu de los Tres Mosqueteros. Y que de ese modo lo presentaron y acá tenés la nota con ellos comentándolo. Lo que trae es lo que nos faltaba, digamos, ¿no? Nosotros siempre hacemos las cosas un poco al revés. Y lo que nos estaba faltando es un concierto en vivo, un DVD de un concierto en vivo de La Vela que es lo que más hacemos, el DVD pasado estaba un poco más enfocado a la historia de la banda, después de 14 años creíamos que tuvimos una historia linda que contar, pero no estaba enfocado en lo que era la banda andina. El DVD de un concierto en vivo de La Vela, es un concierto en vivo de La Vela, es un concierto en vivo de La Vela. Yo Zafar, que es un tema que ya lo escuché 10.000 veces y tiene su video y lo vi varias veces en vivo, en imágenes, en un noticiero, de gente que cubre shows. Pero me volví a emocionar con Zafar, no sé, por la forma en que él lo contó, por la forma en que lo tocábamos, o por la región de la gente, o por el violín, o por muchas cosas. Me podía emocionar con un tema que ya vi millones de veces. El resultado es que tuvimos una cantidad de cámaras obscena y en ningún momento del show las ves, y a la vez pudimos captar la emoción, pero también hasta el más mínimo detalle. Y en ese sentido el Luna Park fue ideal. ¿En qué te encontraste vos cuando viste las imágenes? Y me sorprendió, me sorprendió muchísimo. Me sorprendió como, no sé, escuchaba que Keith Richard había dicho que había visto un concierto de los Rollings después de 20 años y se había hecho fan de los Rollings, ¿no? Bueno, me hice un poco fan de La Vela. Y una parte muy importante de un DVD es saber contarlo, ¿no? O sea, y que cuando yo lo que veo es lo que te decía, veo la esencia de La Vela, y la veo porque Agustín nos conoce y hizo un trabajo increíble desde ese punto de vista de lograr contar lo que es La Vela Puerca a través de la imagen.